Becas Magis de la Javierana Cali, una apuesta por la responsabilidad social Sin lugar a dudas que varios de los momentos más emocionantes que se viven cada semestre en la Pontificia Universidad Javierana Cali son los que se comparten en las ceremonias de entrega de las becas Magis La emoción de los muchachos que se adjudican en estas becas son incomparables y junto a ellos, la satisfacción de los padres de familia, quienes cuentan con este logro de los muchachos que les permite estudiar su primer semestre en la universidad con el cubrimiento del 100% en su matrícula y en el resto de semestres con el 75% Estaba con mi mamá y se sintió muy grata al saber que después de tanto esfuerzo la va a poder ayudar económicamente con la universidad Esto es sin duda una gran ayuda y una increíble motivación para empezar mi carrera profesional Estoy un poco orgulloso de los resultados y la verdad no me esperaba ser partícipe y ganador de la beca y ahora estoy muy contento y con todas las ganas para entrar a la carrera Para mí es algo excepcional porque sinceramente es un gran apoyo es una gran ayuda para mis estudios, para mi familia porque es un reconocimiento, es un logro por mis esfuerzos y por todo lo que he hecho a lo largo de toda mi vida estudiantil En esta oportunidad se entregaron 18 becas Magis una por cada programa académico que se cursa en la Pontificia Universidad de Cabrera Cali también tres becas Pitágoras y tres becas Acodesi Es mi sueño de estudiar arquitectura y pues para poder ayudar a los demás de alguna forma y me parece que la Javeriana permite mucho expresarse en ese es En el colegio se sienten muy orgullosos de los estudiantes becados y siempre los ponen como de ejemplo y modelo a seguir para las futuras generaciones La metodología ignaciana me llama mucho la atención Hay una frase muy bonita que es ser más para servir mejor y yo pienso que el estudiar acá en la Javeriana de Cali me va a permitir aplicarla a mi vida No mucha emoción, básicamente mucha emoción sabíamos que podíamos y bueno, me alegro mucho de haber ganado y sí, básicamente eso, emoción y felicidad Estas becas hacen parte del programa Galas para mi futuro cuyos objetivos son permitir la excelencia académica de la educación superior promover la igualdad de oportunidades facilitar la entrada al proyecto educativo de estudiantes de estratos socioeconómicamente bajos minorías étnicas y grupos afrodescendientes disminuir la deserción académica por motivos económicos Llegar a la universidad como la Javeriana ¿Qué significa en su vida? ¿Y qué significa para los muchachos de tu edad en Cali, del colegio ganarse una beca en la Javeriana? Pues es muy importante porque sé que la universidad muy reconocida y además de que pues muchos aspiran y es ser de que yo fui elegida en la carrera de medicina es demasiado importante para mí, para mi futuro Es un orgullo y también es un honor pues tener eso pues es como el resultado de todo el esfuerzo y de toda la dedicación tanto del colegio como de mis pares pues y de todo lo que hemos hecho y estoy muy feliz Durante el año 2013 se entregaron 536 becas a estudiantes de alto desempeño académico con una inversión superior a los 2.000 millones de pesos Alas para mi futuro cuenta con el apoyo a organizaciones y personas con alto sentido de responsabilidad y compromiso social con la comunidad colombiana